5-7 es una clave Con punto en medio es calibre De ese parque que me el rifle Que cargo como este miebre Mi pistola ni se diga El ventaje pa que sirve No estamos en el oriente Ni abro los ojos muy tarde Mi apodo ya lo conocen En China y donde me pare Todos traemos el vero No tarden en desarrollarse Esses iliase na lua En donde reina el padreno Sus ejados lo respaldan Lo alejan bien del peligro En RG se la rola Buscando a sus enemigos Bicentenarios de oro Bicentenarios de oro Brillan les tengo respeto Su majestad yo confianza Por nada desaprovecho Defenderé su bandera Con la sangre de mi pecho Si no se me pone el cuero Si no se me pone el cuero Del respeto que le tengo Al catorce un gran amigo Es que fe y es compañero Él me apoya en esta guerra Sigo peleando y sin sueño Yo Lo al catorce un gran amigo Gracias.